¿Quién es el hombre gris? ¿Y dónde vive? ¿Existen las orcas en la realidad? ¿Qué misterios pueden resolver las imágenes por satélite? ¿Qué se descubrió en el lago Nudge Ness con ayuda del sonar? Vealo ahora mismo. En este episodio, verás las criaturas más espantosas captadas por una cámara. Empezaremos con una foto bastante ambigua que encontré en internet. Si creemos en la historia de su amor, esta foto fue tomada durante una expedición a las pirámides egipcias. En un momento dado, cuando la gente entró en un túnel aún inexplorado, oyó un sonido extraño y entonces apareció ante ellos esta horrible criatura. Sí, estoy de acuerdo, todo suena, por decirlo, suavemente poco convincente. Por otra parte, el marco ha sido revisado repetidamente por expertos y no se han observado rastros de Photoshop en él. ¿Qué opinas tú? ¿Pueden tales monstruos habitar en las pirámides hasta nuestros días? ¿O no es más que un engaño y un deseo de llamar la atención? Escribe en los comentarios. Bueno, mientras escribes, te hablaré de otra criatura también en Egipto, pero esta vez es definitivamente real. Este orco fue encontrado en una de las playas locales durante la María Alta. La gente especulaba que podría haber sido el cachorro de algún monstruo místico o una murahena mutado normal. La niña que encontró los de estos por primera vez se dio cuenta de que la criatura tenía dos mandíbulas una dentro de la otra. Por supuesto, nadie tocaría una criatura tan desconocida y la gente se limitó a esperar la llegada de los especialistas. Estos a su vez acordonaron la zona, tomaron muestras del llamado orco de agua y se llevaron a su cadáver. Por desgracia, no se ha publicado más información sobre el hallazgo. Si me preguntan, creo que definitivamente no es un mutante. Los asombrosos hallazgos de Egipto no acaban aquí. A continuación, tenemos una criatura sin ojos avistada bajo el agua. Hace un par de siglos, una historia así habría constituido todo un siniestro misterio que habría perdurado durante un par de siglos. Pero afortunadamente, hoy en día casi todos los viajeros van armados con cámaras. La imagen del objeto desconocido se colgó rápidamente en la red con cientos de expertos de todo el mundo que empezaron a exponer sus propias teorías sobre la esencia del monstruo. Como puede verse, la criatura carecía de ojos, orejas y boca, y se asemejaba a un tubo de goma con un extremo puntiagudo, pero se movía en el agua. Las versiones más populares decían que podía tratarse de un nuevo tipo de gusano, un alienígena o incluso una singular planta submarina. La más plausible dice que el monstruo pertenecía a las medusas, o más exactamente tentáculos de medusa. Lo explicaré con el ejemplo de las personas. Los científicos han realizado repetidas pruebas y han determinado que, muy probablemente, después de la decapitación, una persona sigue consciente durante algún tiempo, ve lo que ocurre a su alrededor, comprende el habla e incluso puede, por ejemplo, parpadear. Lo mismo podría aplicarse a las medusas. Esta pudo ser devorada por una tortuga o un pez grande, y uno de los tentáculos sobrevivió y siguió surcando las aguas. Así que se movía, pero al mismo tiempo carecía de ojos, boca y otros elementos vitales. La siguiente imagen no fue tomada en Egipto. Fue tomada por uno de los satélites de Google que capturó una imagen cerca de una isla antártica. En primer lugar, vemos un barco lleno de gente mirando todos al mismo lugar. Puede parecer una coincidencia o que simplemente vieron una criatura rara allí. Bueno, ¿cómo decirlo? Ellos vieron a alguien. Y alguien realmente raro. Tan raro que nadie en el mundo lo había visto antes. Bajo el agua, a pocos metros del barco, había un monstruo gigantesco y horrible, distinto de cualquier criatura conocida por el hombre. Definitivamente no se trataba de un mutante ni de una especie rara. Es definitivamente algo extraterrestre. Algo que nuestras mentes y conocimientos aún no han alcanzado. Naturalmente, en cuanto el fotograma llegó a la red, se discutió masivamente en todos los ámbitos de la vida. Comenzaron las expediciones a la zona. Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos realizados, no se encontró ningún alienígena. ¿Qué crees que podría ser y qué quiere? ¿Y hay alguna posibilidad de que reaparezca? Es que, por alguna razón, mucha gente piensa que fue solo una ilusión. Hablando de ilusiones, la criatura de nuestra próxima historia también se suele referir a un efecto visual que se consigue en determinadas condiciones. Pero eso se lo contaré un poco más adelante. Empecemos por la foto principal que inició todo el alboroto. Una instantánea colgada en la red, se vio un enorme objeto animado que se asemejaba a un ser humano. Estaba en algún lugar a lo lejos, detrás de la niebla, y era irreal verlo. Sin embargo, la misteriosa criatura sumió en el terror a todos los turistas y les obligó a alejarse de la montaña lo antes posible. Ah, sí, se me olvidaba decirles que la acción tuvo lugar en la montaña Ben Macduy, que se encuentra en Avedershire, al norte de Escocia. Es, por cierto, la segunda montaña más alta de Escocia y de las Islas Británicas. La altura del pico es de 1.309 metros sobre el nivel del mar. Es lógico suponer que en este lugar no escasean los turistas, y en teoría, estos encuentros con hombres misteriosos deberían producirse a menudo. Y así es. Realmente hay muchas fotos de esta sombra en la red. Entonces, ¿por qué nadie ha conseguido atrapar a este hombre gris hasta ahora? El nombre de hombre gris, por cierto, le viene dado a este monstruo del folclore celta escocés. Esta criatura se describe como una figura humanoide extremadamente alta, cubierta de pelo corto y gris como un ser invisible que provoca una sensación de terror en las personas que suben a la cima. No hay pruebas de que el monstruo sea real. Solo algunas informes que han convertidos de supuestos avistamientos y algunas fotos de huellas inusuales. Por supuesto, si llegó a publicarse en periódicos o libros, la historia tiene, por definición, bastantes adeptos. Por otra parte, los científicos modernos creen que no se trata en absoluto de una persona, sino de alucinaciones habituales. El hecho es que esta montaña es bastante grande. Superar las rutas a través de ella es una ocupación muy laboriosa. Durante el tiempo en la cima, la conciencia de la gente y tal vez la percepción de la realidad cambia. De ahí que la gente está viendo un fantasma. Pero, por otro lado, las fotos no mienten. Es decir, la cámara no podía hacer una foto y cambiar también de conciencia. Sí, así es. De ahí surgió la otra mitad de los científicos que afirman que todo es un fenómeno meteorológico. Supuestamente la sombra es la persona que hace la foto, solo por la especial refracción de la luz, la niebla y la altura de la montaña. ¿Qué estás haciendo? Eso es probablemente lo que pensó el héroe de nuestra siguiente historia mientras miraba directamente al objetivo de la cámara. La grabación tomada en la selva australiana muestra algo parecido a una cabeza. La calidad de la grabación deja mucho que desear, pero en internet se encontraron entusiastas que hicieron el trabajo sobre el material de video. Tras sus esfuerzos, la criatura se hizo más claramente visible. Además, parece claramente un alienígena o algún otro monstruo místico. No se puede negar que podría tratarse de un juego de luces ordinario. Sin embargo, me parece que en este caso tal opción es inadecuada. Los ojos, la boca, el contorno de la cara parecen demasiado claros. Si yo fuera la gente que vive aquí, organizaría al menos un par de expediciones e intentaría explorar el bosque. Podrían volver a encontrar a esta criatura y descubrir una nueva especie y obtener una prueba irrefutable de la existencia de extraterrestres. Menx. Estas cinco letras dejan escalofríos y provocan un pánico incontrolabra cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la mitología de Kanti Mansysk y el pueblo Mansi. Durante muchos años, a los Menx se les llamaron gigantes devoradores de hombres y hombres lobo, que según una leyenda fueron el primer y extremadamente fallido intento de Dios de crear humanos. Se dice que el Todopoderoso creó a los Menx a partir de troncos de arce. Sin embargo, tras la creación, huyeron al bosque donde aún viven. Aquí llegamos sin problemas al video principal a causa del cual cundió el pánico en la red. Su autor caminaba por un bosque nevado a primera hora de la mañana y accidentalmente se percató de la presencia de algo enorme y humanoide frente a él. La criatura estaba cubierta de lana de pies a cabeza e inmediatamente sintió que alguien le miraba. Los expertos en mitología declararon que se trataba de un Menx. Es la imagen mítica de la bestia arcaica que terrorizaba a los Mansi que el Menx también era venerado como el amo del bosque. Se crea que el áspero gigante del bosque, ya de por sí poco favorable a las personas, era especialmente cruel con los codiciosos cazadores y leñadores. Pero si se encuentran con un turista cualquiera en su camino, obviamente no puede esperar clemencia. Además de supervisar las riquezas naturales en Taiga, los Menx vigilaban los santuarios forestales. Por ejemplo, cerca de algunos templos Mansi se podían encontrar a menudo esculturas penteagudas de madera. Así como los Mansi representaban a los Menx, les mostraban su respeto. ¿Qué opinas? ¿Pueden estas antiguas y poderosas criaturas seguir viviendo hoy en día? Escribe en los comentarios. Bueno, vamos a ir más allá porque aquí nos espera un video no menos interesante. Un hombre paseaba por el bosque con su perro cuando de repente, de la nada, apareció frente a ellos un lobo gigante, tan grande como podía ser. Creo que era incluso más grande que un oso. Afortunadamente para el hombre y su fiel amigo de cuatro patas, el monstruo no pretendía hacer daño y solo asustó ligeramente a los huéspedes no invitados. Sin embargo, si sus intenciones hubieran sido más decididas y malvadas, no habríamos visto este clip, ya me entienden. Al estilo clásico en cuanto a la historia apareció en la red, fue inmediatamente comentada por todo aquel que tuvo ganas. Los amantes de todo lo paranormal, los científicos y los ciudadanos de a pie también se conectaron. Por sus palabras, ellos también vieron a alguien parecido en sus bosques. Parece sorprendente, pero casi nadie dudó de la credibilidad del video. La gente estaba de acuerdo en que era más probable que el hombre se hubiera encontrado con un animal huevudán. Tal apodo designaba una criatura parecida a un globo en un pasado lejano. Era una bestia devoradora de hombres que había estado asolando todo el norte del condado francés de Huevudán. En solo tres años de la gente se sabía de su existencia. Hubo más de 250 ataques, 119 de los cuales acabaron fatalmente. Se anunció varias veces al exterminio de la bestia y el debate sobre su naturaleza no terminó ni siquiera con el cese de los ataques. Esta historia se considera con razón uno de los misterios más famosos de toda Francia. Muchos campesinos afirmaban que la bestia no era otra que un hombre lobo. Al fin y al cabo, solo elegía personas para atacar. No le interesaban en absoluto a las ovejas, las vacas ni los perros. El monstruo atacaba de una forma extraña. Se levantaba sobre las patas traseras, derribaba a un hombre con las delanteras y luego brandía los dientes. En nuestra historia, por cierto, el lobo tampoco mostró interés por el perro. Parecía como si quisiera alcanzar al hombre, pero el fiel perro no se lo permitía. ¿Coincidencia? No lo creo. Monstruo marino La siguiente criatura, como te habrás dado cuenta, fue encontrada bajo el agua, en el condado de Indian River, Florida. Una extraña criatura fue captada por la cámara que definitivamente no era un delfín, manatí o algo por el estilo. Tenía músculos enormes, como un toro. También parecía mover los hombros más como un oso nadando bajo el agua que como cualquier criatura submarina. Cuando el video se subió a internet, los comentarios al respecto literalmente estallaron. Todo el mundo quería saber dónde exactamente había filmado el hombre a este gigante. ¿Qué crees que podría haber pasado? ¿Un manatí corriente? ¿Un oso no como los demás o algún otro desconocido para la ciencia? Yo me inclino secretamente por lo segundo. Además, hay muchas criaturas misteriosas de las que la gente no sabe nada. Regularmente no son captadas no solo por el objetivo del teléfono, sino también por las cámaras de videovigilancia instaladas cerca de las casas. El siguiente video nos llegó directamente de Argentina. Una cámara de videovigilancia instalada en el exterior de la casa de un agente de policía captó a una extraña criatura encorvada corriendo por la calle a una velocidad increíble. Los ladridos incontrolables de los perros en sus supuestos puestos eran la prueba de que no se trataba de ninguna edición. Como es sabido, los perros son extremadamente sensibles a cualquier huésped no invitado. Por lo tanto, tal comportamiento no fue un descubrimiento. Mucha gente cree que se trata del duende, un personaje del folclore español y portugués que fue visto en la calle, en muchos aspectos similar a los gnomos y duendes. Sí, lo entiendo, es difícil creer en algo así, pero no hay que olvidar la reacción de los perros y el hecho de que el video ha sido revisado por profesionales muchas veces. No se ha encontrado ni rastro de edición. Así que, si no es infografía ni duende, entonces, ¿quién? Misterio del lago Loch Ness. Oh, cuántas leyendas y historias rodean al monstruo del lago Ness, o como también se le llama, Nessie. La gente organiza anualmente docenas e incluso cientos de expediciones y todo solo para ser el primero en encontrar el cuerpo entero de la legendaria criatura. El héroe de nuestra historia siguió un camino más inteligente. A bordo de un barco dedicado al transporte de turistas, instaló un sonar. Es decir, en medio de detección sonora de objetos submarinos con ayuda de radiación acústica, analizó el entorno submarino y descubrió algo sorprendente. Resultó que en el subsuelo, a 189 metros de profundidad, había algo realmente enorme, algo gigantesco y en movimiento. El capitán del barco no afirmó que hubieran encontrado exactamente al monstruo del lago Ness. Sin embargo, dijo con certeza, alguien enorme vive en el fondo del lago. Tanto que no podíamos ni imaginarlo. Ahora a los científicos no les queda más remedio que leer los pozos del café y esperar que el monstruo delate su ubicación y puedan identificarlo. Por otro lado, hay ocasiones en las que conocer la ubicación de una criatura o tenerla literalmente en brazos deja indefensos incluso a los marineros más experimentados. Sencillamente no saben de quién se trata ni qué hacer con ella. En 2019, por ejemplo, una chica llamada Sarah Weiser Alford pescó una criatura tan curiosa en Alaska. Parecía un coral vivo con finos tentáculos o como una especie de alienígena que estuviera a punto de poseer una persona y apoderarse de su mente. Sin embargo, seguía haciendo un paseo por el parque. Un poco más tarde, cuando la mujer le dio la vuelta al monstruo, descubrió que tenía unas extrañas venas, parecidas a las de una larva de alien. Si recuerdas, esto es lo que los asquerosos aliens pegaban a la cara de sus víctimas. Como se pueden imaginar, nadie en el barco tenía ni idea de con quién estaban tratando. Es más, la gente estaba aterrorizada. Por eso, tras un par de disparos segulares, arrojaron al monstruo por la borda y navegaron lejos del pecado. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué criatura te ha parecido la más espantosa. Deja un like y suscríbete a nuestro canal.